Muchas gracias Alejandro, buenas noches. En esta sección hacemos búsqueda de videos en internet que sirvan para subir nuestros ánimos y aumentar nuestra fe. También para hacernos ver cosas que a veces no nos damos cuenta, como en este video que les presentamos a continuación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Feliz fin de semana con ánimo y fe para notifídes les saluda paola paz.